El macarrón evolvió y entra como Pedro en su casa. Ah, ¿no te has enterado? ¿Enterarme de qué? No te han dicho. ¿Qué me han dicho? Don Luigi se está viviendo en la casa de Doña Francesca. ¡Francesca! En las historias de amor nos faltan los celos. ¿Qué me estás diciendo, Gaspar? ¡Deja de estar insinuando ese tipo de cosas! Yo no estoy insinuando nada, Tere. La chava me ha tirado lente. Ni las traiciones. Te voy a sorprender que te hayan citado por acá, pero... Necesito un lugar para estar a solas. Me parece muy bien que hayas elegido un lugar discreto. ¡Ay, no! ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.